¿Lo pongo yo? Lo que muchos querían ver Uy, quedó súper bien Me encanta, uy, se ve súper bonito No, 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 no Yo comí ella Un restaurancito para comer Vean amigos, yo siempre digo Pipi's Room Ok, ya Era algo innecesario Eres el asco, te inventiste que eres de Veracruz Wow, sí es súper rosa Ándele Ahora ya no nos movimos Esperemos ser de su agrado ¿Qué nos dijiste que llevaba? Pétalos y rosas naturales, betabel, granada, manzana, almendra, chocolate blanco Qué rico se ve ese Hasta chocolate blanco llevan Sí Aprovecho Muchas gracias Muchas gracias Pimiento Es muy raro que lleven pimiento Vamos a ver qué tal Le tengo miedo Ay, pero huele rico Uy, huele súper dulce Huele tremendamente dulce Está bueno Está bueno Está muy rico Oye, está muy rico Sí Pues vamos a comer mundo Así que aprovechita si están comiendo Sabe muy rico Sabe muy diferente Sabe muy diferente Sabe muy diferente ¿Quieres probarlo? ¿A dónde vas? Sabe muy diferente Y otra cara Mmm Mmm Está súper rico Es súper rico Sabe muy rico Son, son S PVita Son Son Chizamanos nos dijeron son ¿Ustedes no se ven Chizamanos? ¿Ya? Se me olvida tomar la foto Está muy rico No sabe como al mole tradicional Pero si le da un aire Pero el piñón le da un sabor muy muy rico Así que vamos a seguir comiendo Y ahorita los vemos Oigan, venimos a comer Y uno de los platillos típicos de Taxco Guerrero Es el mole rosa Entonces sí me quedé así con cara de ¿Qué? ¿Mole rosa? Eso es muy muy raro para mí Yo nunca lo había escuchado Como ustedes saben, en Veracruz somos amantes del mole Y de hecho lo hacemos en la casa Pero un mole a base de flor de castilla Granada, piñón Y demás cosas que hacen que el mole sea rosa El chocolate blanco No sé si me va a gustar mucho porque no tiene nada picante Entonces vamos a ver qué tal está Oye, ¿ya les presumíse tus aretes? Ah, sí es cierto, vean Me compré estos aretes Que son igual de plata El anillo que me hizo Saúl Mi zorrita Ah, bueno, no, 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 no es cierto Soy la zorrita del señor Aquí está Saúl No, no es mi zorrita Soy la zorrita del señor La zorrita del señor pollo Porque el taller donde él trabaja se llama Los Gallos Entonces es el pollo de los gallos Así que vamos a seguir viendo un poquito más de Taxco Y si nos ven con la misma ropa es porque no planeábamos quedarnos No sé si les dijimos en el video pasado Pero llegamos aquí a las 3 de la tarde Y no nos daba tiempo de grabar Sí Ahí está ya en la pubertad del pobrecito Ya, ya me está cayendo No nos iba a dar tiempo de grabar nada Porque nuestro regreso era a las 7 de la noche Entonces decidimos cancelar los boletos Y quedarnos aquí Sí Así que Ay, espérame Oigan, y el sol aquí Es como demasiado brilloso O sea, estamos ahorita en la sombra Y a mí se me cierran mis ojitos así Ya, ahora sí, ¿quieres decir? Ya se me olvida Así es que Ahorita no somos Oigan, y miren Nos encontramos un bar Que se llama Perta Como mi mamá Y tiene una bebida típica Que se llama Perta Exactamente Entonces me dijiste que tiene miel de agave Es miel de abeja Miel de abeja, perdón Es agua mineral, tequila Y ¿qué era lo otro que llevaba? Jugo de limón Jugo de limón Ahí está el individuo Un trago que hizo un antepasado de mi mamá Ok Perfecto Oigan, pues estamos en el bar Berta Castro y Saúl Bar Berta Vamos a probar una bebida típica de aquí Que se llama Perta El bar está abierto desde 1930 O sea, que se llama Perta Y es muy pintoresco Si vienen a la taxa Tienen que venir aquí Así que vamos a probarla Casi como, casi antiguo Como le llamaba Ahí se va Me decías que es miel de agave Aguil de abeja Aguil de abeja Y otra cosa que no me decía ¿Cómo se llamaba? No sé ¿Qué era un poco de secundario? Tequila Tequila Limón ¿Cómo se llama? Agua mineral Ok, vamos Está rico, sabe como a una paloma Sí Sabe más, no La paloma se alaba Pero Te da una idea No, no se ve mejor a Lito No, no se ve mejor a Lito Está rica, está muy fresca ¡Puta! Y aquí no me muevo Algo que ves Sí o sí al llegar a Taxco Es la iglesia de Santa Prisca Que fue construida en los años 50 Por uno de los mineros más importantes en esa época Y es de estilo barroco De piedra rosa Vean, vamos a entrar a ver qué tal está por dentro A la iglesia de Santa Prisca No, no se ve mejor a Lito No, no se ve mejor a Lito Vean, la iglesia cuenta con 12 retablos Que nosotros lo conocemos como altares Pero lo que nos explicaban aquí es que los altares son las mesas Súper bonito Ok, todos los retablos están cubiertos de lámina de oro Y como ya les había dicho La iglesia fue construida con piedra rosa Obviamente extraída de la cantera Muchos cometen el error de decir que es cantera rosa Pero la realidad es que cantera es el lugar de donde sacan las piedras Entonces vamos a seguir viendo Nada, ahora vamos al tianguis de la plata La verdad es que ayer ya compramos varias cositas Pero pues vamos a ver qué más encontramos ¿Te diste cuenta que dijiste, verdad? Y pues nada Ay, no, que ya no lo ibas a decir Pero es que pues nada es parte de mi mundo No puedo dejar de decirlo Vamos a ver qué encontramos Algo que nos había dicho ayer, pues ¿sabes? Que si te ponen una etiquetita de estas Es que los chicos de allá fuera con visión Entonces es un buen tipo Hola, ¿qué tal? Muchas gracias Del precio marcado les ofrecemos una de las cosas Muchas gracias ¿Ya viste esto? Vean aquí, obviamente la plata está súper barata Ya escogí estos, pero voy a ver qué más me llevo El colibrí está hermoso Sí, está súper bonito Estoy buscando unos aretes de caballo para mi hermana Porque como saben le gustan mucho los caballos Pero no encontramos Ya tiene un dije que le regaló Chris hace tiempito Pero pues no Vamos a ver si tenemos éxito Amigos, éxito Yo decía que era un unicornio para allá de vivir No, es una oreja No, es mensa, muchachos Unicornio, caballo Así que Sí, sí, las diferencias son buenas Hermana, ya saliste ganóla ¿Alguna vez se escucharon hablar de la famosísima emprendedora señora? Oigan, y algo que tengo que mencionar es que Taxco nos regala paisajes muy, muy, muy bonitos En donde te pongan, en donde estén Siempre hay algo que vale la pena desminar aquí de Taxco Miren las construcciones, se ve muy, muy padre Y ahora, ¿qué compraste? Sí, ahora estoy muy florero, barandote en mi casa Y pues, soy compradora compulsiva, perdón No, 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 ya me quedan mucho Listo Lo veo Como verán, yo me descontrolé Compráretes, compré, bueno, Saúl medio venillo Compré flores Soy un peligro yo en Taxco Eres un peligro comprando tú Sí, ahora nos vamos a ir de rodillas Y pues nada, mundo Vamos a... ¿La 7MX ya? ¿Por qué, Saúl, no se ve? Porque ya... Ya es justo y necesario descansar la cartera Sí, mucho Sí, mucho Mucho A Saúl se compró una máscara ahorita que llegamos al autobús y la sencillamos ¡Chiquichis! ¡Vamos! ¡Habas! Ok, bueno, pues ya vamos a ver eso como les había dicho Pero algo que sí, sigo impactada Ya me habían dicho que Taxco era muy barato en cuestión a plata Pero, o sea, hay cosas desde 10 pesos, mundo Desde 10 pesos O sea, si por mí fuera compraba todo Soy una compulsiva Y también, pues les digo, compré las flores Me quedé con las unas de un cochinito bolsa Que le vi a mi amigo Jacob Pero, pues siendo honesta, no lo voy a usar Así que, pues ya, no lo voy a comprar También, algo muy típico de aquí Es que las calles son muy angostas Entonces, fácil, si no te pones listo Te llevo un coche Y los coches, pues son los que abundan aquí Los taxibochos Así que, vamos a seguir caminando Miren, o sea, literal son... Ay, disculpe Miren, o sea, literal El coche le va a pasar como a 10 centímetros Es toda una aventura peligrosa venir a Taxco Ok, pues ya estamos en la terminal Y nosotros ahorita estamos saliendo de Terminal Estrella de Oro Oh, sí, es la única que viene Los boletos nos costaron 264 Pero, si son listos, no como yo Para hacerle caso a Saúl Ah Sí, fue por tu culpa Tú si compras los boletos Con anticipación Te salen en 100 pesos No, 120 No, 100 pesos, 106 Entonces, comprenlos ¿Una semana? No, dos días antes Puedes encontrar la compra anticipada Así que es un precio razonable Por 200 pesos puedes venir a Taxco Y los hospedajes van desde los 400 pesos En el hotel que nosotros nos quedamos Fueron 504 pesos Les voy a dejar el nombre del hotel Y la dirección acá abajo 550, ¿no? Ah, 504 504 Estuvo bien barato Sí, 504 Y puedes comer desde 60 pesos Nada más, obviamente, checa las cartas primero Y Saúl se compró su mascarita ¡Ya me cansé! Miren mi mascarita ¡Vas brazo! ¡Vas brazo! ¡Vas brazo! Para que estés fuerte, eso Sí Y ahorita vamos a esperar Es de Onix Vamos a esperar aquí en la terminal Una hora Y regresamos a CDMX Así que hasta aquí ha sido todo mundo Espero que les haya gustado mucho el video Y nos vemos en la siguiente Puede ser que sea en otro estado Así que ¡Añón! 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 Aquí no es, no somos Onix ¡Añón! 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 ¡Añón!